¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a la zona LOL. Hoy os traigo algo que llevo pidiendo muchísimo tiempo. Es la rework visual de Annie. Como podéis ver ya tengo la pasiva activada para que la veáis en un principio. Es como este agujero negro alrededor de ella. Y bueno, vamos a ir como siempre con los gritos de guerra. Como veis el aspecto de la cara está súper mejorado. Antes era una cara como de muñeca. No me gustaba nada y ahora la cara es súper nítida. Me encanta. Vamos a ver el grito de guerra número 2. El baile. Qué mona es coño. Y qué loca está. Y la risa. Y vamos a mostrar los ataques como siempre. Vamos a subir la R que ya hemos subido nivel 6. Vamos a ver primero los autoataques. Ahí podéis ver. El fuego está muchísimo mejor hecho. O sea, el fuego es una pasada. Una Q que es la que menos me gusta. Bueno, vamos a mostrar de nuevo que ha pegado ahí una bajada de FPS bastante curiosa. Bueno, vamos a movernos para que veáis el movimiento del personaje. Aquí veis el movimiento del personaje. Por lo que veo le han subido. Ah, no, es que yo tengo la botella de movimiento. Vale. Vamos a mostrar la Q de nuevo. Como veis antes era una bola. La verdad es que antes la bola estaba mejor definida y me gustaba más que tirarla a la bola. Pero bueno. Vamos a tirar la W. Que esa sí que es una pasada. Mirad el fuego. Es una auténtica pasada. Vamos a mostrar también la E. Pues el escudo también ha mejorado muchísimo. Ahora es como un cinturón de fuego más que un escudo. Perdón. Vamos a mostrar... Uff. La FPS como me van. Vamos a mostrar otra vez de nuevo la Q. La W. Y la E. Y por último vamos a tirar a Tibbers. Como veis Tibbers también... Vente Tibbers, ve. Como veis a Tibbers también lo han cambiado. Para mí demasiado. Antes era muchísimo más peludo y la cara era diferente. Pero bueno. Este es el nuevo Tibbers. El fuego de Redo sí que está muchísimo mejor hecho. Cuando va andando va dejando una estela. Como veis. Y ahora es más de peluche. La verdad. Ahora tiene... Esto, esto se le ve... Las cosas duras se le ven mucho mejor. Las grapas. Y aquí por el medio. Y por dentro es fuego puro. Como veis a través de los ojos se ve el fuego y tal. Vamos a ver cómo ataca Tibbers. Vemos cómo ataca. El movimiento de Tibbers también lo han mejorado. El zarpazo lo hace muchísimo mejor. Como ha recorrido. Y bueno. Hasta aquí la... Bueno, no. Vamos a... A ver si nos muere Tibbers. Para que veáis cómo se muere Tibbers. Vamos a enseñar el recall. Como veis tiene animación de recall. Y el oso también ha cambiado. Vean. Mostrar. Para que veáis cómo el oso de la mano también ha cambiado. ¿Lo veis? Y vamos a ver... Vamos a enseñar la animación de muerte. A ver si tiene. Sería una grata sorpresa que la tuviera. Vamos a... Fejar esto. Ani que es uno de los personajes más lentos que conozco. Me parece raro verla. Anda tan rápido. Y bueno. Ya estamos aquí al lado. Vamos a pegar el salto como siempre. Vamos a ponerlo lo más cerca posible. Ahí vemos. La animación de muerte ha cambiado mucho. La verdad es que está muy bien. Y vamos a ver si tiene animación de reaparición. Que es lo que me quería referir. Claro que animación de muerte tienen todos. Me refería a la de reaparición. Y vamos a esperar los 10 segunditos. Como siempre decir que le deis a like y comentéis si os gusta. Y muchas gracias por la acogida que tuvo el vídeo de Thresh. La verdad es que... Fue grata. Y bueno. Como veis no tiene. Y bueno. Decir también que estoy atento. Que voy a hacer una reward de todos los aspectos de Ani. Ya se pueden comprar la anigótica y Ani Frankentibers. Así que voy a poder enseñar también esas dos. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Que seguramente será la nueva recopilación de aspectos de Ani. Adiós. Esto ha sido la reward visual de Ani.